Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante de Barranquillera Shakira y Manuel Turizo lanzaron su colaboración Copa Vacía el pasado 29 de junio, canción que se ha convertido en uno más de los éxitos musicales de la Barranquillera. Tras la mediática separación con su expareja, situación que la llevó a ser catarsis con sus letras en solitario o con la participación de otros artistas como Karol G y Bizarrap. Y como es costumbre Shakira se mantiene al tanto de las tendencias en redes sociales, por lo que se ha sumado a las coreografías para TikTok con las canciones del momento. Con Copa Vacía Shakira ha compartido con sus más de 88 millones de seguidores, algunos apartes de detrás de cámaras de la grabación del videoclip, imágenes exclusivas y algunos detalles de su participación junto a Manuel Turizo. En medio de las noticias sobre su ruptura, los acuerdos de custodia y las comparaciones con Clara Chía, la empresaria decidió crear su propio reto de TikTok con la coreografía de su canción, la cual, como ella misma lo menciona, se puede bailar sola o en pareja. Inicialmente la cantante subió un video en el que con un conjunto deportivo negro compartió los pasos de su baile para horas después aparecer con el mismo outfit, pero esta vez acompañada de una bailarina para disfrutar aún más de Copa Vacía con sus particulares pasos de baile. Los pasos son pensados para que sus seguidores muevan sus brazos, caderas, expresen sus emociones faciales y mejoren su coordinación mientras demuestran su lado más sensual frente a las cámaras. ¿Este video de baile de TikTok es para alguien en especial? Comentan en redes sociales sus más fieles seguidores que este video es para alguien en especial, pero no saben aún a quién va dirigido, si a su ex pareja, para que vea que se perdió, o a Clara Chía, para que vea que jamás podrá igualarla, o a su supuesto nuevo amor Lewis Hamilton. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!